El anticristo dominará y gobernará la tierra en tres aspectos. El aspecto político, el aspecto político-religioso, el aspecto económico y el aspecto militar. El anticristo será alguien que vendrá del futuro y manipulará a las personas del presente. No sé si tú tal vez alguna vez has escuchado sobre los platillos voladores. No sé si alguna vez has escuchado sobre los objetos no identificados o los ovnis. ¿Has escuchado alguna vez de que hay seres superiores? Incluso hay videos manipulados donde figuran a ciertas personas que creen que son quizá humanoides. Mis hermanos y amigos, la única manera de poder controlar al mundo de una manera política, militar y religiosa es que haya una mente superior, no una mente espiritual, no una mente de Dios, sino que va a ser una mente diabólica. Una mente en la que todos se tendrán que sujetar a ella. Por esa razón, nosotros los cristianos a nivel mundial creemos en el arrebatamiento, creemos en que somos hijos de Dios. Dios tiene preparado un cielo y también hay un infierno. Mis hermanos y amigos, el tiempo que estamos viviendo hoy en día es un tiempo muy peligroso, es un tiempo muy delicado y si tú no te has dado cuenta, la humanidad entera está teniendo grandes cambios. ¿Cómo crees tú que Israel y los palestinos y aún en Dubái están haciendo que el desierto florezca? Están haciendo que los desiertos vuelvan a brotar nuevamente. Hierba verde. Lo están haciendo con cambios genéticos, mis hermanos. Lo están haciendo con cambios atmosféricos. Están haciendo con experimentos de todos los lugares del mundo. A veces lugares secos, a veces lugares húmedos, pero están creando, mis hermanos y amigos, algo distinto. Y lo que viene para el futuro, viene algo catastrófico, algo malísimo. Mis hermanos, en este mundo en el que vivimos, iremos a prevalecer solamente aquellas personas que seamos distintos en pensamientos, que seamos distintos en nuestra manera de hablar y en nuestra manera de creer las cosas. Porque hay muchas personas, mis hermanos, que no tienen la oportunidad o la capacidad de estudiar y prepararse para el futuro, para las cosas que vienen en el futuro. Vienen tiempos muy delicados, tiempos muy peligrosos, en los que cada uno de nosotros somos responsables en cómo miraremos el futuro. No me preocupa a mí, en lo personal, no me preocupa nuestro presente. Me preocupan los niños, me preocupan los adolescentes, me preocupan los estudiantes de las escuelas, me preocupan los universitarios, me preocupan las personas que tienen una mente pequeña ahora, que es de nosotros, si como padres no nos educamos, si como sacerdotes no nos educamos. ¿Qué va a ser de nuestras futuras generaciones si no logramos cambiar el rumbo de esta historia, mis hermanos y amigos? Con todo respeto, les envío un cordial saludo a todos en Latinoamérica. Deseo que la paz de Dios, que gobierna todo nuestro pensamiento, que la paz de Dios nos ayude a superar esta enfermedad, que si es puesta por los hombres, no lo sé. Si son experimentos que han hecho, tampoco lo sé. Si es algo natural, aunque no lo creo, tampoco lo sé. Pero mis hermanos, vienen tiempos muy peligrosos. Los científicos están preocupados, los gobiernos están preocupados, el ejército está preocupado y todos debemos de estar preocupados qué le va a pasar al planeta Tierra en los futuros años. Que Dios te bendiga, te dejo con este pensamiento, que sea un día bendecido, que tus hijos, que tus nietos, que tus viñetos puedan experimentar un nuevo amanecer con la paz de Dios en sus corazones. Les saludó su hermano y amigo el pastor Hugo Marroquín. Muchas bendiciones. Escribe al ángel de la iglesia en Ciudadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, el que cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta la cual nadie puede cerrar, porque aún tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Las puertas que se le estaban abriendo a esta iglesia de Ciudadelfia no eran las mismas puertas que le abrían a las demás iglesias fundadas por el apóstol Pablo.